¡Venga, señores! ¡Fastidio! ¡Fastidio! ¡Chingas a tu madre! ¡Fastidio! 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 ¡ ¡Abre! ¡Abre! ¡No se rinde! ¡Se está riendo! Pregúntale pez. ¡Uno! ¡Uno nada más! ¡Uno! ¡Uno nada más! ¡Venga! ¡Vamos a abre! Pregúntale qué sigue después del dos pez. ¡Vamos a abre! ¡Abre! ¡No, no, no! ¡Abre! ¡No se rinde! ¡Duro, duro, duro! ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Rudos! 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 ¡Sable! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cállese, señora! ¡Esa vieja está borracha! ¡Vayas a vender su fruta! ¡Acaba de lavar los trastes! ¡Sable! 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 Lo van a hacer cuchillito. ¡Puñar! ¡Puñar! ¡Venga, dos! ¡Venga! ¡Besos, besos, besos! ¡Besos, besos, besos! Y ahora voy a hacer cuchillito. ¡Viene marihuana! ¡Pinche perre, revísalos! ¡Dentro! ¡Necro! 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 ¡Cállese! ¡Cállese, manchata! ¡Mejor vente a vender en la tienda! ¿Para eso querías descansar? ¡Ahí está su chingadera! ¡No mames! ¡No mames! ¡Necro! 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 Ocho. ¡Guerda el todo! ¡No mames! ¡Para Villa! ¡Para Villa! ¡Necro! 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 ¡Vamos, Rudos! ¡Duro con el Joto! ¡Necro! 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 ¡Pinche envidiosa! ¡Váyanse a lavar sus trastes! ¡No hay agua, perdón! ¡Ya no voy a gritar! ¡Se está riendo! ¡Vamos Maravilla! ¡Vamos Maravilla! ¡Vamos Maravilla! ¡Pero a chingar a tu madre! ¡Maravilla! 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 ¡Eso cubos! ¡Vamos Maravilla! ¡Vamos! ¡Enséñale! ¡Duro! 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 ¡Uno! ¡Enséñale a pinche chamaco! ¡Enséñale! ¡Otra! 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 ¡Gol! 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 ¡Duro con ese puto! ¡Gol! 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 ¡Es uno nada más! ¡Pinchas encajosos! ¡Dos contra uno! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra lucha! ¡Me paga los pequeños de la primera! ¡Chumbua, su madre! ¡Pinche voz de pito, cabrón! ¡Gol! 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 ¡Oh, no mames! ¡Otra! ¡Otra! ¡Un orden, pinche pez! ¡Un orden, pez! ¡Dura, dura, dura, dura! ¡Un orden, pez! ¡Técnicos culeros! ¡Técnicos culeros! ¡La calle se marchata! ¡Suscríbete al canal! 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 por ahí muérdeselo ¡Vamos Rudos! ¡Vamos Rudos! ¡Me pegaste al fuego pendejo! ¡Rudos! 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 rudos, 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 rudos seguirlos, meten ese ave borrancha vamos dentro, dentro, dentro se emborreran con puro mellón Esa madre es niegue fresco Es fabuloso de su quehacer Es fabuloso de su quehacer ¡Cule! ¡Cule! ¡Ay cabrón! ¡Ahora sí tragaste chocomil! ¡Puto el que se quite! ¡Puto el que se quite! ¡Sácalo de su quehacer madre! ¡Sable! 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 ¡Vamos maravillón! ¡Sable! ¡Pártelo a la madre! ¡Pártelo a la madre! ¡Poncho! ¡Pinche metinche! ¡Pinche metinche! ¡Pinche metinche! ¡Necro, negro, negro! ¡Rudas! ¡Rudas! ¡Bien, negro! ¡Bien! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Cosilito, negro! ¡Vamos, vieja الإnmaldo! ¡Pero! ¡Mátese, perro! ¡Bravo! ¡El que sigue, el que sigue! ¡Necro! 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 ¡Vistele que aquí también pagaron! ¡Necro! 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 ¿Cuánto te pagaron, Pez?! Gracias por ver el video.